y qué trampa yo soy y draco y está conmigo que trampa yo soy chenguito vamos a dar este juego que se llama chai perdón que se llama china que luego le corte le corte muy bien vamos a darle pero vamos a darle ahí está que le puse ya está para que éste yo escojo a que gojo hakaikoko y es que tiene tiempo y agarra al maldito marrano al maldito marrano de ya sabes quién ok a ver vamos a ver vamos a darle es un juego ya viejito bastante harto bastante causó como a mí me gustaba y me estaba como medio místico no medio raro en el juego sí porque básicamente eran los animales luchando contra otros animales esas cositas que más dan poderes fuerzas especiales o cómo se puede decir eso sí ya que creo que lo acabas de desperdiciar porque son contra el jefe final que se me daba miedo en aquella época y está bien morrito que era como un tipo diablito si este yo lo dije jugar poco pero si lo llegué a jugar hace muchos años y esté en las arcades subimos quiere decir subiendo nos quedamos aquí en éste a mí me gustaba que haya gente que los que se iba subiendo a los niveles de hasta 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 arriba vamos a darle aquí toma aquí es como las raíces de un árbol y todo y llegamos hasta la punta del árbol yo siento que este juego ahí tengo un chingo de poderes y no estoy dejando ninguno este tiene como que su historia y una un poder agarro 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 porque va a salir el diablo ahí está pero tú ya no lo dispares este güey es el que te decía que me daba miedo sí pero ya estaba morrito es que se salió toma güey creo que no viene chingues no lo estoy regando con mi poder toma a ver si le vendió el poder y ya me quedé sin él ah que buen poder le vendió ese ah no era mi poder de hecho porque ya me quedé sin el poder ese ahorita se ve fácil ¿no? como que ay perro o como lo ves tú no pues si está medio pelado y ya no tiré agua hay otro juego de ese estilo pero es como le copiaron o sea como que si no sé si este este juego en particular este modo de juego no pegó o pegó mucho y sacaron una versión tipo este video mob al puro estilo de final fight ya lo matamos y de una moneda no sé si lo llegaste a ver ya no se llamaba este final este china y china gate porque se llama este no me acuerdo como se llama pero era un nombre medio parecido ah chingacín si luego te lo enseño ya los monos un poquito más diseñados más este digo del estilo del final fight haz de cuenta haz de cuenta este puerquito pues en el cuerpo de los de final fight si ya un poquito más es que no sé si se llama ajá ándale yo te voy a decir más estético más esterilizado no sé cómo decir pero como dijiste tú estuvo perfecto y vigilo entonces el que acabamos de matar fue el primer jefe ajá y nos faltan los demás luego esos bendecitos me hacían bien perros bueno también en aquella época y lo que siempre he dicho yo bueno ya me lo adictriné algo que comentabas tú mucho de estos jugos que eran para perder la lana no si claro al final de cuentas era para que tú le echaras más monedas hicieras más rico al señor de la maquinita bueno obviamente él lo hacía pues para tener ganancias por eso había comprado el juego así es estos juegos eran como que lo más parecido digamos para niños lo más parecido a un casino por decirlo de alguna manera pues si digamos aunque no ganabas dinero pero te entretenía así es y a poco en los casinos ganas dinero y a poco en los casinos ganas dinero si digo te roban no es un trapero pues si ganas dinero fuertes declaraciones de changuito ándale ándale si recuerdo que si lo llegué a jugar este digo fue muy poco en si pero si lo disfrutaba me recuerdo mucho el cerdito y el por su tatuaje y cuando te matan ya ves que apareces como en una nube si a mí me gustaba mucho la verdad es que es un juego que me gustaba mucho y este pero así los enemigos ese también se me hace bien peor este que es como ninja bebé con ninja con calzón de bebé y me tiró tomame por el cauto lo paro y la canción también estaba medio acá no como que entre de terror no sé si sea una caricatura porque tengo como que parece que tiene historia el juego no recuerdo no nunca bueno obviamente como que la caricatura nunca llegó aquí a a méxico porque si vi que este titulo salió no al mismo modo de juego pero si vi que salió para varias este ahora agarraste al mago oye voy a agarrar al cuervito o lo que sea que sea pajarraco ching ahorita lo tira el wey o me tira lo que pase primero jajaja creo que este wey no lo podías tirar ah si si porque ya hace rato lo tiré ay ah para que lo hace enojar ya lo matamos jajaja agarrarte la coronita y si aparentemente esta sencilla el juego pero si tiene lo suyo no? si tiene su grado de dificultad eh ya cuanto hubiéramos perdido ahi de dinero como veinte baros no tampoco pero yo a por más ya le continué tres veces le faltó un poquito de como de de música más audio no? más efectos pero estamos hablando de un juego de que? ochenta y ocho decía esas este juego es como de ocho bits? no un poquito más? no como de dieciséis bits no es un super nintendo tampoco? no pero bueno ten en cuenta que un en el arcade tenias la tecnología un poquito más puntera del momento no? era como las pc gamers de hoy? ajá si porque era donde había donde tu podías jugar juegos con la tecnología más puntera por decirlo podría decir así podría decir así podría decir así por decirlo de alguna más exacto tú tienes la palabra ay no de hecho se la robó así lo dice cada rato la master entonces este ah si? esa más por decirlo así por decirlo así por decirlo así entonces la frase del canal por decir este mira ese picho puerquito ah nuestro dicionol puerquito y tu también ah no soy yo este ah te estaba preguntando te iba a decir algo de la master pero me olvidó que es hija del kefren seguramente no que tenía este duda no? además de de quien es cerita no? mande que tenía como duda que era cerita no? algo así te dijiste que ay me caí que lo buscara en internet creo que le explicas que era cerita o quien era cerita si yo tampoco sé pero bueno lo que pasa es de que bueno eso se lo explicas ahora si que te pregunte ya ves que en token ah si esta bien peor la medusa ya ves que esta el de encho estaba el en lanchas bueno ahorita ya están otros y el cerita pues es el ay no era una mujer no es este es un hombre y que pues es ay es el integrante más joven de ellos pues te dije en lanchas no ese cerita es un chavillo de 20 años creo ah si tiene 20 años ay ya mataron ahora voy a escoger al cuerpo osea que es gay chin y por que cerita? por gay? nunca he visto por que le dicen cerita esta con el oye oye te se ha dado cuenta que no le estamos haciendo nada? apenas le acabo de dar un golpe es que si lo tocas si no lo puedes tocar pero creo que si lo golpeas se hace para atrás se recula ah no miento el reculado soy yo le decías esto esta perro no este si esta perro mira jola a mi mi favorito era el águila este y es que el problema es que tampoco nos dimos por agarrar poderes para aventarse los asteres de la ciudad es lo que le esta ayudando tampoco no son muchas misiones igual y si lo podemos acabar si te pones las pilas claro esta ya ya ahi esta y este pero bueno me comentabas quien es cerita ah si es un chavo y es el mas joven de digamos de la comunidad ajá por eso cuando tu me dices ah que pedes de la master weas como es como nuestra cerita es nuestra colaboradora mas joven pero como ella como ese wey es este hombre y la master es mujer entonces ella va a ser cerito osea jajaja las cosas como son si porque ese chavo tiene pues 20 añitos apenas bueno master es mas joven pero pues de hecho yo quiero hablar un tema si supiste lo que le paso a la a la vi a quien a la vi gameplay no se quien es la stream si ya hablamos de ella hablamos de las streamers que les llaman si si claro que mira pueden hacer lo que quieran de hecho es que ese rincón si la conoces porque ese rincón lo grabé con y así ya salieron y son dos eh ya llegamos al punto donde los anteriores jefes ahora son jefes son jefes son genéricos pero mas barato bueno voy a escoger el cerrito toma toma y ya nos estan dando poderes es lo que te precisamente iba a decir bueno y los poderes que pedo ay ahorita como oye es una mujer o que pedo porque se le ven ahi las los meloncillos parece verdad un millón en calzones si cuando le pegas no como cuando esta parada como que no pero cuando le pegas si no nos vieron creo que los poderes los dan los enganitos por eso trata de matarlos aquí hay un poder mira vaya toma 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 creo que el de los poderes mas chidos era el mago creo yo me acuerdo otro poder otro poder agarrolo donde esta donde esta a la derecha a la derecha ahi esta yo me acuerdo que los juegos donde agarrabas poderes y se los robabas a unos enanos ese clásico golden axe también que agarrar y como van los enanos con sus pero era porque también ellos se los robaban si no te ponías de las pilas ah si te lo quitaban no otro poder vientos a ver quien es quien es el mago toma perro por haberlos traicionado dije chingue la suma un pinche ah vientos ahora te voy a aventar mi poder ay como como saco el poder ay chingue su no pues ya bailo ay hijo de espero que no haya perdido mi poder no déjase lo viento de una vez toma wey ahi esta chingue palazo bueno me decías que esa tal bueno esa mujer ah que este que se de un modo hice un video estaba haciendo un streaming y uno de sus seguidores o un wey cualquiera la empezaron a ofender porque esta son muchos de por si son muchos cotes creo que tu referencia es windigil como se dice como se dice sabes que el jugador o gamer no es es streamer ajá y este y resulta que ahora tenemos si ya creo que esta es la misión final y resulta que le empezaron a decir que es una una prostia se ve una puta por los escotes no con que intención le di suelta ay güero me voy a matar con que intención lo hizo el chavo pues sus razones tendrá no y ya sabes que cualquier persona que sea a través de un monitor este que no de la cara a estas alturas del partido pues es es a lo que te expones no de que te digan sabes que cuando eres un ya al momento de ser un un youtuber pues te vuelves como un agente público ¿no? ajá porque este oye los matamos pero vuelven a salir que pendeón no se como que es como que se teletransporta no si no porque hacen lo mismo que tu ahorita empiezan a brillar entonces quiere decir que si los mate si oye de pura casualidad llegas a si sigues probando o te dieron ganas de probar el de castelvania no no es que hay tantos jugos que probar supongo si no y luego con los nuevos que salen mira ese güey ya murió viste como salió ah pero ya ahora ya salió otro pero más como que ese es el chido hay que darle a ese güey porque los demás desaparecen oh oh también el otro ya fue me costó la vida pero vas a pagar muy caro tu desgracia oye ah hijo de ah 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 el iba a dar y no ese güey lo defendió toma toma no si es una pérdida de dinero aquí catastrófica ching bueno y ya ajá y después eso era lo que me quería decir y que ajá y que estuvo haciendo un video llorando de que que como es posible que la tratemos así que tiene la libertad de vestirse como se si claro pues mira él puede hacer lo que quiera mientras no le haga daño a las demás personas que haga lo que quiera nada más que pues a lo mejor no les parecen a muchos y bueno a nosotros también que pues nada más como que es es un es es una jugada muy sucia no por así decirlo pero pues no de eso no quiere decir que que tú le insultes no bueno no no le da pero vamos a lo mismo este mira al momento por ejemplo ahorita puede estamos hablando y cualquiera puede decir ah pinche juego ya bien feo viejo ustedes no sé y son críticas si tú quieras sin 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 este como se dice que no tiene nada productivo nada constructivos no son por el afán nada más de de criticar de criticar de molestar ajá y tú sabrás si te la si te la tomas o no no si que dices bueno le saco provecho no le saco provecho ajá entonces eso lo o sea vamos al mismo ella sabía que estaba expuesta a eso desde un principio yo creo que es mala idea brincarle y pegarle eh porque ajá y a mí me molestó el que se haya comportado así quien el ella ah porque este también hizo burla a abri gameplay porque abri gameplay siempre también decía eso en sus momentos siento que fue como que una una copia billy green de que decía ella abri gameplay es que yo tengo soy una gamer y este si me ven es por mi contenido y cosa que sabes que es mentira mira solamente puedo decir una cosa yo no puedo decir que ella hará que cada quien tiene te digo te voy a repetir el derecho de hacer lo que se le dé la gana ella puede salir encubrada si tú quieres siempre y cuando no te no te no te afecte por así decirlo no te no te haga daño a los demás que sea una cosa billy tramposa lo que hace no sea para pues eso ya es otra cosa no a lo mejor digo yo y si como tú dices este pues eso nada más y lo ella lo sabe no y todo el mundo sabe que eso nada más es para seguir porque de ahí me imagino que obtiene una creo que monetiza sus videos si claro obviamente entre más videos tenga este pues el mayor será la paga va entonces pues por eso lo hace ella sabe muy bien que no es gamer y que sus videos no lo hace no lo hace con ese fin no sé o la idea principal de que tú lo veas para compartir la experiencia oye puedes destruir sus rayos pegándoles bueno pero atinándole 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 claro viene la parte más difícil ah que de hecho no es mala idea saltarle y pegarle nada más así si brincas recto y aprietas el botón hace como un ese remolino si lo que quiero hacer pero de todos modos si lo tocas te mata si le alcanza a golpear antes de que te baje sangre dos golpes lo haces para atrás ya me di cuenta mira ya viste pero tienen que ser dos golpes continuos y es cuando nos nos baja sangre ching ahora ya son cerebro no se la meto yo creo que ya atrás ay wey oye hay fuego amigo ah no sentí que te pegué no me pegué me mató el cerebro si se pone ching oh no 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 me deje solo ching ah ahí ya le di ah que peo te quita una vida de madrazo eso y la viste o sea eso si es con el afán de pierde tu dinero wey ver el final del juego pero este es decir nada mas con un solo golpe que si 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 te mata te quita una vida no habrá otra forma hijo de su mando hijo de su mando ahí no le di no que su pinche rayo oh ching que fue el tarugo que recomiendo este juego jajaja jajaja pues no quieres saber un wey que esta bien wey y ya te salvaste ay mendejo yo me hubiera quedado ahí mejor no lo hago me subo ay ah te salvaste ay wey ay ahora es eso masculino creo que hubiera sido al revés no? si hubieran salido los ay pégale a el mami wey mira que pedo le es le apeteé un tom para que le pegue voy a ponerle otro ah ya no esta vendiendo rayos ya ya esta mas fácil eso ya me morí por wey a ver quiero ver que le esquivas ahhhh ahhhh bueno menos mal si te mate ah pendejo no manches te estabas quejando desde el principio que ya viera cuanto habíamos perdido y cuanto perdimos ya ahorita nada mas con el jajaja con este güero a ver vamos a ver si es que esta no esta pero esta difícil pero esta injusto si 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 me entiendes no que este difícil es injusto el juego porque era por ejemplo ahí como le pegamos y si saltamos y le damos un golpe le pegamos pero te pega si me entiendes si me entiendes mira por ejemplo y se tarda en si mira si tu le pegues asi pero seria seria como es como limitarnos ese ataque de saltar y pegar ajá porque no nos sirve de nada si hago esto no te le creo que la forma creo que la mas fast mas ay por creo que ya murio crees que haya un gameplay donde a ver ahi que donde un güey se la pase y sin que muera no creo osea porque si tu saltabas y le pegamos como te dije hace un rato este te dañaba entonces como no podias tu tenias que saltar y pegarle porque se ponia exactamente arriba de ti y si le das un golpe normal no alcanzaba no alcanzaba si aparte de que esas pinches gases verdes te mataban de buena vida ajá pues bueno ahí te lo tenemos hay que investigarlo porque te digo que asi tiene como que historia a lo mejor la caricatura la serie el anime porque no se bien de donde venga el juego este no llego aqui a américa pero asi como otra version un poquito mas moderna de este titulo ah pues hay que checarlo o no te lo enseño despues si 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 osea fue como que el primer acercamiento o el unico juego a lo mejor quiero pensar yo de esta de este de estos personajes que llego aqui a américa ok pues vamonos un juego que pues es muy dificil un poco tramposo pero pues bueno ahi esta si bastante tramposo en el juego vamos a despedirnos pues sale pues chavos yo soy dracon y estuvo conmigo soy changuito esto fue el back to the game de china gay china gay de los chinos gays no es cierto china gay y pues fue un placer haberle dado a un monja al cerebro del del mal del mal pues no se no se pero ahi le dimos en su madre y pues ya saben suscribense denle like en la campanita de notificaciones y nos vamos hasta la proxima de la compañera de tecnoshapan el juego eh mmm tecnoshapan ah son los mismos que hicieron el double dragon asi es pues vamonos chavos nos vemos hasta la proxima felices juegos y nos vemos bueno aquí termina otro video de gamer recuerda suscribirte darle like y ver mas videos tambien ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlenblock y hasta la proxima